Hola, en este video vamos a hablar de las extrañas especies que encontró una expedición en el Océano Índico. El Océano Índico es uno de los más grandes y profundos del mundo, pero también uno de los menos explorados. Por eso, un grupo de científicos de Australia se embarcó en una aventura para mapear y estudiar la biodiversidad de sus fondos marinos, especialmente alrededor de las Islas Cocos y Navidad, que se encuentran a unos 2.500 kilómetros de la costa occidental de Australia. Lo que encontraron fue un mundo mágico y misterioso, lleno de criaturas raras y únicas, que se han adaptado a vivir en condiciones extremas de oscuridad, presión y escasez de alimento. Algunas de estas especies son tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción o de una pesadilla. Por ejemplo, encontraron el pez trípode, una especie que tiene unas aletas modificadas que le permiten levantarse del fondo del mar y caminar sobre ellas, buscando cualquier cosa que pueda comer. También encontraron el pez morciélago, que tiene una forma redonda y blanda, como una albóndiga, y que usa un señuelo luminoso en su hocico para atraer a sus presas. Y lo más sorprendente fue la anguila brosnio ciega, que los científicos sospechan que es una nueva especie, que no tiene ojos ni escamas y que tiene un aspecto muy extraño. Estas son solo algunas de las maravillas que se esconden en las profundidades del océano Índico, y que nos muestran la increíble diversidad y adaptación de la vida marina. Hasta aquí el video amigos, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.